Muchas veces ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Vale ¿Entonces si quiero abrir eso? ¡Gracias! 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 Vamos a investigar todo Ahora vuelvo ¡Gracias! 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 Vale. Vale. Ya no quedé ninguno. ¡Gracias! 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 No va a pasar nada. Se hace el negro. Se ha hecho de noche. ¡Gracias! 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 ¡Mirad! ¡Gracias! 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 Bueno, ¿eh? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que el juego te ponga en esta zona un montón de cosas para esconderte Y venga yo Y haga Limpieza, limpieza, limpieza ¿Me puedo rebuscar en este? ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hala! ¡Gracias! 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 A ver qué se contaba la médica jefe... 19 de diciembre de 2021. Informe del SAI sobre el estado de la epidemia. En primer lugar, debo mencionar la información que ahora circula. Ha dañado nuestra credibilidad a los ojos del mundo. Sí, el virus puede haberse filtrado desde un laboratorio del SAI. Pero no podemos mirar al pasado si queremos tener un futuro. Los datos muestran que la cepa THV es mucho más contagiosa de lo que se conocía. Hasta ahora, solo la antifina ha demostrado ser fiable para detener la propagación del virus. Sin embargo, hemos encontrado en Viledor los mismos resultados que en las otras 20 ciudades candidatas. La luz ultravioleta afecta al virus de forma similar. Detienen la propagación del virus sin eliminarlo del cuerpo. No obstante, a este ritmo, en pocas semanas, más de la mitad de la humanidad estará infectada. Por lo que debemos entrar en la segunda fase del protocolo. Los gobiernos deben prohibir ahora lo siguiente. El funcionamiento de cualquier negocio que no sea un servicio esencial. Reuniones de más de cuatro personas que no compartan el mismo hogar. La libre circulación de cualquier civil que no sea personal de primera intervención o trabajadores esenciales. En resumen, recomendamos que se declare la ley marcial. Es posible que todavía podamos controlar la situación. Spoiler. No. 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 Ahora vamos de nuevo para arriba. ¿Por qué? ¿Te suena familiar o qué? ¿Sabes algo hipercurioso? La gran mayoría de cosas apocalípticas durante años se ponía como ejemplo el año 2020, 2020 y algo. ¡Vá para acá! 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 ¡Vá para acá!